Con gran éxito se llevó a cabo en Cali el lanzamiento de Maloca en el Riverview Park, una experiencia mágica de aprendizaje y de diversión, que desde el 1 de noviembre hasta el 15 de enero tendrá conectados a grandes y a chicos con la alegría, la ciencia y la tecnología. Hemos querido darle una dimensión mucho mayor al programa de responsabilidad social que cada año nosotros desarrollamos aquí en el Parque de Atracciones. Hemos involucrado Maloca también porque estamos recorriendo un importante camino hacia la tematización de los parques de atracciones mecánicas y ese camino nos conduce y nos ha llevado a tematizar los parques con temas de ciencia, de tecnología, de innovación. Continuamente Riverview Park desarrolla programas de responsabilidad social empresarial y este año ha querido darle una gran dimensión, brindándole un espacio a niños y jóvenes de Cali y el Valle del Cauca en situación de riesgo, permitiéndoles que además de diversión, encuentren en este parque una experiencia educativa. Este programa está dirigido especialmente a los niños de escasos recursos de aquí del Valle del Cauca, niños que están en las escuelas públicas, niños que están por fuera del sistema educativo, niños desescolarizados, niños de programas de hogares de paso y de fundaciones. Gracias al apoyo de diferentes empresas, cientos de niños de la ciudad y del departamento han visitado por primera vez a Cali, al parque y al centro interactivo. Esta aventura igualmente está disponible para todos los caleños y vallecaucanos. Lo que esperamos nosotros es que los vallecaucanos, los caleños y todos los turistas que nos acompañan precisamente en esta época del año que es Feria de Cali, pues tengan la oportunidad de tener Maloca en Cali. Mucha gente que no conoce Maloca en Bogotá ni tiene la oportunidad de ir hasta Bogotá y pasar unos momentos inolvidables allí, así que Maloca se viene para Cali para ofrecer esta increíble experiencia educativa e interactiva a los caleños. Ven y vive la experiencia de Maloca en el Riverview Park de lunes a viernes de 4 a 12 de la noche y sábados, domingos y festivos de 2 de la tarde a 12 de la noche frente a Cosmocentro. Podrás disfrutar de una experiencia estropicante, única y sin igual. ¡Gracias!